¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí me caen con un nuevo video para el canal de hoy. ¡Hola chicos! Estamos en Plante vs Zombitos y regreso en un nuevo episodio, chicos, que no sé, no sé si ya llegamos al episodio 160 o no. Creo que estamos por el episodio 150 y pico, este quizás sea el episodio número 158, 157, quizás por ahí, ¿sabes? No sé, tengo esa ligera fe. Entonces, bueno chicos, en el, bueno, no sé, dijo doble de joyas, pues nada, y dice que no podemos mostrar yo qué sé qué cosa, pero bueno chicos, en el episodio pasado, mira, ignoremos esto. Vale, perfecto. ¡Ah, mira! Ganamos 126 joyas, fenomenal chicos. Este, oye, oye, justamente acaba de finalizar la temporada, qué triste, porque yo en Instagram, yo les publiqué, este, un mazo en el cual, el mazo en el cual, el cual, este, yo les, este, yo logré desbloquear al gorro de, al gorro de noche. Entonces, bueno, fíjate, lo subí, esa historia de Instagram antes de haber subido el episodio pasado en el cual les mostré el mismo mazo. Entonces, bueno, me puedes seguir en Instagram, cualquier cosa, si quieres algunos tips, puede ser tanto de Plantas vs Zombies como de otras cosas. O sea, mira, ahorita mismo vemos y nos damos cuenta de que, de que, bueno, mira, tenemos a la Z Médica, que es la vida, este, pero no, nada. Este, vamos a sacar a lo que viene siendo el girasol primitivo, porque vamos a necesitar soles. Vamos a sacar a lo que viene siendo la iluminamenta, claro que sí, porque vamos a necesitar soles. Entonces, este, ahora bien, en vez de los girasol primitivos, me gustaría sacar a lo que viene siendo a, a la Z solar, que me parecería mucho mejor y más productivo, la verdad. Y bueno, vamos a ponerla en fermenta aquí en el equipazo. Y, oye, no sé si poner a la, a la, a la humoseta también. Bien, pero vamos a intentarlo, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué onda. Y bueno, literalmente trataré de publicar el mazo, el cual más me sirva, más seguido en lo que viene siendo Instagram, Twitter, este, por lo menos en Twitter unas fotos que creo que hay, con eso no, con eso no nos fastidia tanto. Este, sí, yo creo que, yo creo que podría ser, estar cool, estar chévere. Ok, fíjate, fíjate ahora, este, tengo muchas ganas, es de ahora venir poniendo lo que viene siendo a, aquí a lo que viene siendo la Z solar, claro que sí, perfecto. Y aquí a más Z Médicas. ¿Por qué a tantas Z Médicas? Ah, bueno, simplemente por el hecho de, de la habilidad de, de dicha Z, que es buenísimo. Entonces, bueno, pues nada, ah, fíjate, aquí vamos a poner lo que viene siendo a, 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 a estas humosetas normales, claro que sí. Y aquí vamos a poner a esta por acá, vale, perfecto, excelente, me encanta, brother, me encanta. Y aquí un humoseta normal, oh, sí, nena, Dios santo, es que es lo mejor. Ah, bueno, pues nada, parece ser que, este, este, esto es para el Dr. Zombie. Ok, bueno, pensaba que iba a ser distinto. Bueno, pues nada, yo creo que la Z Médica va a poder hacer, este, lo propio, va a poder hacer un buen daño, claro que sí, según yo, según yo, hermano, según yo. Este, ojalá que no me esté equivocando, hermano, ojalá, 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 vale, perfecto, vamos a envenenar a todo el mundo, claro que sí, Z, vale, perfecto, excelente, excelente, excelente. Y bueno, vamos a necesitar lo que viene siendo un poco de ayuda aquí, ¿sabes? Necesitamos ayudita, hermano, ayudita, ayudita, por favor, ayudita. Bueno, el, el bicho este los envenena a todos, vale, perfecto, excelente, sin ningún tipo de, de rollo. Este, pero, oye, que, 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 que vaina tan pendeja, la verdad, la Z Médica no sirve para nada, chicos. La Z Médica es una, es una basura, de verdad, tremendo, tremendo fallo, chicos. Yo creo que vamos a necesitar otras cosas, porque si no, Dios, Dios, que, 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 que vulgaridad, que vulgaridad, chicos, de verdad. No entendí eso, eso no lo entendí. Y, bueno, en fin, vamos a envenenar a todo el, a todo el mundo, claro que Cisca, vale, perfecto, excelente, 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 excelente. Y, bueno, vamos a necesitar un poco de soles, claro que Cisca, vale, perfecto, eso está bien, eso está cool, eso está chévere. Y veamos a ver qué tal, vamos a ver qué onda. Vale, vamos a poner a este por acá, excelente, bien, perfecto. Vamos a poner a esta Z Médica por acá, por esta zona, vale, cool, excelente. Eh, no sé cómo, cómo Carrizo ahora sopesar este asunto con, con la, con la, con la vaina esta. Dios, no, 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 no lo recomiendo para nada utilizar este mazo. Así, para empezar, este, la Z Médica, es que, es que, brother, ni siquiera la Z, el gorro de noche también. No noto el daño que hace el gorro de noche, sinceramente, no lo noto, brother. No lo noto, no noto el daño, de verdad, una locura. Bueno, pues nada, vamos a activar la habilidad esta, vale, perfecto, excelente, 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 excelente. Bien, nice, esto, está bien, está cool, está chévere, está fino, está fino, light. Eh, vamos a ver qué tal, vamos a hacer un poco de daño aquí con, con este muchacho, vale, perfecto, excelente. Algo de daño, alguito, por lo menos de daño, alguito, alguito, alguito. Vamos a generar un poquito de daño aquí, vale, perfecto, excelente. Vamos a hacer daños acá Taca, 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 t Perfecto, 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 perfecto. Nice, 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 nice. Eso es, eso es, eso está. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo chido. Está todo chido, chicos, está todo chido. Vale, perfecto. Bien, bueno, todo chido entre comillas porque estamos perdiendo desde el inicio. Eso es cierto. Estamos perdiendo desde el inicio, chicos. Qué locura, ¿no? O sea, no, no te lo puedo creer. Bueno, en fin, hemos activado la habilidad de este muchacho para poder echar para atrás a estos bichos. Vale, perfecto, excelente. Bueno, no tan excelente y listo. Nos hicieron pupú. Facilito, nos hicieron pupú facilito. ¿Usaron la Z médica? Posiblemente sí. Este, pero no, brother, no. Prefiero mil veces que si la apaciguamente en vez de las enfermentas. No sé por qué. No sé por qué. A no ser, a no ser que, no, no, que no, 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 no le veo la quinta pata al gato, chicos. No veo por qué razón yo debería utilizar una enfermente en vez de una apaciguamente por el momento. Aunque por el momento tampoco lo he probado. Tampoco he probado dicho mazo. Entonces, bueno, a ver, fíjate. Veamos, veamos, veamos. Ah, mire, inclusive el gorro de noche nos lo obligan a usar. Ah, bueno, pues nada. Pues nada, XD. Bien, este, voy a poner aquí a la apaciguamenta. Me gustaría tener a lo que viene siendo a, ¿cómo es que se llama? A la, a la, a la tripitidora. Tripitidora, vengase para acá, hermano mía. Vamos a invertir dos mil pokémonedas. Bueno, pokémonedas no planta, no sé, veinte mil monedas. Sí, dos mil monedas, perdón, veinte mil no. Este, una locura serían veinte mil. Este, dos mil monedas en ti. Este, vamos a gastar algunos soles por acá contigo. Taca, taca, todo fino, todo chévere. Y bueno, vamos a intentar utilizar lo que viene siendo la plantorcha, ¿vale? Eso es, me encanta, hermano. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer entonces será, este, llenar todo esto de girasoles. Claro que sí. Vale, perfecto. Esto es brutal, brutal, brutalísimo, brutal, brutal, brutalítico. Así, así, así lo llaman los chavos de hoy en día. Brutalítico y listo. Perfecto. Ahora, este, veamos qué logramos con, con este poderío. Vale, con la, el poder de las iluminamentas y el poder de las, de las lanzamentas, de las, de las apaciguamentas. Perdón, perdón, perdón. No es el poder de las enfermentas, es el poder de las apaciguamentas. Vale, perfecto, excelente. Bien, nice. Esto, veamos, 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 veremos. Veremos, 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 veremos. Bien, perfecto. Vamos a activar el poder del, el poder del amor y la amistad. Vale, nice. El poder del amor y la amistad nos sirvió un carrizo, chicos. Este, necesitamos daño. Necesitamos daño y no lo estamos consiguiendo, chicos. Necesitamos daño y no lo estamos consiguiendo, chicos. What the fuck, hermanos. What the fuck. Que este, parece ser que tenemos que empezar a copiarnos un poquito más. Porque si no, la cosa no va a fururar, no va a servir, no va, no va a funcionar. Entonces, yo lo que voy a ir poniendo aquí va a ser al gorro de noche. Claro que sí, para poder hacer un poquito más de daño. Ok, vale, perfecto. Generaremos la suficiente cantidad de soles si es necesario. Claro que sí, vale, perfecto, excelente. Tenemos aquí al gorro de noche. Ok, vale, vale, nice. Excelente, que haga su respectivo daño. No pasa nada. Yo voy a poner aquí a mi bichito este. Vale, perfecto. Eh, colecua. Aquí tenemos algo de daño también que me gustaría hacer. Claro que sí, vale, perfecto, excelente. Y vamos a ver qué tal. Este, daño, 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 daño. Ganamos un poquito de soles. Claro que sí, eso me encanta. Y tenemos esto por acá. Vamos a generar un poco más de soles. Perfecto. Y nada, chicos, nada, nada, nada. Este, cuestión de darle y seguir. Darle y seguir, darle y seguir, darle y seguir, chicos. A ver, vamos a poner un poquito de veneno aquí. Porque yo creo que puede ser súper interesante tener un poquito de veneno justo aquí con nosotros. Porque si no, la cosa va a ser un poquito intensa, un poquito difícil de sobrellevar. Entonces, bueno, a ver. El gorro de noche está intentando hacer lo suyo. Está intentando hacer daño. Vale, pero es que no le veo, chicos. No lo veo. No veo la luz. No veo la luz en esta inquietud. Daño por aquí, daño por aquí. No, ni la apaciguamenta, hermano. Ni la apaciguamenta. Puede hacer tanto daño aquí. Bueno, pues nada, estamos ganando un poquito más de soles. Eso está bien. Eso está cool. Eso está chévere. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué sucede acá. Vale, perfecto. Excelente, 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 excelente. Bien, 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 bien. Vale, nice. Perfecto, 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 perfecto. Que se envenene. Claro que es Iska. Vale, nice. Eso está bien. Eso está cool. Esto está chévere. Y bueno, nada, chicos. Dios santo. Dios santo, Dios santo. No sé cuál debería ser mi estrategia. Porque la verdad es que creo que la estoy enchabando un poquito, brother. La estoy enchabando un poquito con demasiado. Y eso es verdad. Eso es completamente verídico, chicos. No te lo puedo creer que esté enchabándola tanto. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más de daño por acá. Porque si no, no sé qué está sucediendo aquí. De verdad, brother. O sea, wow. Wow, el chico hizo más daño que yo. Y Dios, es que él tiene tremendas plantas, brother. Tremendas plantas. Se pasó. Se pasó, brother. No, 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 no. El poder de las apaciguamentas no puede quedar así, chicos. Las apaciguamentas son Dios. Las apaciguamentas son tremendas. Las apaciguamentas no pueden quedar así de ignoradas. O bueno, más que ignoradas, así de como que destrozadas, ¿sabes? Ah, fíjate. Quizás lo de la temporada pasada que salía esa plantita. Quizás haya sido un error. Porque la plantita esta que era de las forzamentas en vez de la enfermenta. Quizás era un errorcito que había. Pero bueno, a ver. A ver, amigos míos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no estoy comprendiendo muchas cosas. Entre ellas, ¿por qué no estoy utilizando las plantas lunares? Vamos a utilizar las plantas lunares. Ok, vale, excelente. Me parece algo sumamente interesante. Ay, no. ¿Por qué estoy utilizando el girasol primitivo? Ok, soy bruto. Bueno, en fin, no pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Yo me entiendo. Yo soy inteligente. Yo sé. Yo puedo. Yo conmigo. Bien, perfecto. Vamos a poner aquí a esta catapulta. Vale, perfecto. Fíjate. Voy a intentar hacer lo mejor posible. Pero no sé. Está rara. Está rara la cosa. Vamos a ver qué logramos con esto. Vale, nice. El chico ya empieza a hacer su respectivo daño. Vale, perfecto. Vale, nice. Yo voy a ir poniendo otro solesito más por acá. Vale, nice. Necesitamos. Es soles, pero parejo. Soles, pero parejo, parejo, parejo. Bien, perfecto. Esto. Vamos a ir poniendo un poquito más de daño por acá. Vale, nice, 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 nice. Perfecto. A la madre. Pero este tipo hace una barbaridad de daño, ¿no? Hace una... Ok. Bueno, 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 hermano. Bueno, hermano. Bueno, hermano. Bien, perfecto. Me vale madre que siga haciendo eso. Vale, perfecto. Vamos a hacer un poquito de daño acá. Un poquito de daño allá. Un poquito de daño por todas partes. Vale, perfecto. Aniquilamos aquí. Aniquilamos a este. Aniquilamos al otro. Vamos a hacer un solecito por acá. Vale, perfecto. Excelente. Vamos a poner a este por acá. Vale, nice, 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 nice. Excelente. Envenenamos aquí. Vale, envenenamos aquí. Envenenamos aquí. Vale, nice, 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 nice. Vamos a necesitar un poco más de esto. Vale, perfecto. Excelente. ¿Quieres un poco más de esto, nena? ¿Quieres un poco más de esto? Pues gozalo, brother. Gozalo. Esto no es todos los días. Vale, perfecto. Vamos a aniquilar a este muchacho. Con toda la fe del mundo Con toda la gloria El poder de estos bichos es brutal Es brutal, es bestial El poder que estoy emanando de aquí de mi mente De mi cerebro, de mi ser Y vamos a ver si podemos aniquilar A todos estos con el poder de De estos muchachos, vale, perfecto El poder de las enfermentas es fabuloso De las bichas estas son fabulosos Vale, nice, activé sin querer la habilidad de otros Vale, perfecto, ahora sí vamos a activar Vamos a hacer daño, vamos a hacer daño aquí Taca, 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 taca Ok, o sea, estás viendo las plantas lunares Que son plantas gratis, chicos Estas plantas son gratis Literalmente tú puedes tener este mazo Lo voy a tomar en una captura de pantalla Para subirla a las historias de Instagram Y al Twitter y a esto ya mismo Este, ahorita que acaba de empezar la temporada Porque viene cierto que el anterior mazo Lo publicó un poquito tarde Este, ahora bien Este, con esto que tenemos aquí Somos, somos brutales amigos Brutales hermanos, brutales Bueno, pues nada, vamos a poner esto aquí Vale, perfecto, excelente Aniquilamos a este que viene por acá Vale, nice, vale madre Vale madre que Que hagas esto No puedes contra el cuchiplancheo No puedes contra el poder del cuchiplancheo Chicos, bien, perfecto Vamos a lanzar a esta Familia de Fermenta Que haga su respectivo daño por acá Es que la planta ninja Lo chévere de ella es que es inmortal Eso es lo chévere de ella Eso es lo brutal Lo brutal de ella es eso Que es mega inmortal hermano Es inmortal Y con eso podemos este Literalmente aniquilar a cualquiera hermano Aniquilamos a cualquiera Brother Es lo brutal Es lo brutal Me encanta Me encanta la planta con este mazo Entonces, bueno Vamos a tomarle captura de pantalla otra vez por acá Para, insisto Publicarlo en Instagram En Twitter No sé si en Facebook sea necesario Quizás sí Quizás sí Pero fíjate Quiero hacer esto más Con las otras redes sociales Para poder tener otro tipo de interacción Con ustedes, chicos Este, simplemente El hecho de De yo Este Ah, bueno También en Twitter También en Twitter, chicos Que tengo Twitter obligado Y Threads Que bueno Threads es raro, chicos No sé Es que es rarísimo O sea Threads es como Twitter Pero es rarísimo 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 No lo comprendo para nada No entiendo Qué clase de contenido Es el que se debería subir ahí Supongo que es como Twitter Tipo texto O cosas así por el estilo Pero no lo sé No lo sé No tengo la más mínima idea, chicos Pero bueno Este Ya veremos en algún futuro Lo que sí veremos Es que vamos a necesitar Un poquito de soles Claro que sí Entonces Pues nada Este Tengamos soles Tengamos soles, chicos Necesito soles Soles, soles, soles Sol, solecito Caliéntame un poquito Hoy y mañana Y por toda la semana Luna, lunera Que tú eres la más nueva Eh... ¿Qué más? Ah, no sé Bien Eh... Chicharrón Este... Con amor Ah, mira Puse esta vaina Oye, no Debí haber cambiado el girasol Es verdad Tengo que cambiar este mazo Y agregarle otra cosa nueva ¿Sabes? Es como que Ok Eh... Está chévere y todo eso Pero ya está ahí, hermano ¿No? Bien, perfecto Ya pusimos esto por acá Vale, perfecto Excelente Y... Lo que me gustaría poner Ahora Lo que viene siendo Es un poquito de... Un poquito de... De catapultas, ¿no? Un poquito de catapultas Podría... Podría, en teoría Venir bien Venir sensacional Vamos a poner un poquito de esto Vale, perfecto Excelente Este... Ajá Otro poquito de esto Vale, perfecto Excelente Excelente, excelente Excelente Algo de año Por acá no viene mal No viene mal No viene nada Pero que nada mal Este... Mira Hermano Ajá Ahora sí Ahora sí, brother Ahora sí Ahora sí cagaste Ahora sí te cagaste Oh, sí, nena Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Espérate que ponga otro de estos Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Bueno, no, no, no Ya, espérate que ponga otro de estos Vale, perfecto Ay, Dios santo No, la acabo de cagar No puede ser, hermano Sí, la acabo de cagar feamente Dios, Dios No, déjate tu alarma de miércoles Eh, bien, perfecto Ajá, vamos a poner este por acá Vale, nice Eso es, eso es, eso es Perfecto, perfecto, perfecto Enviamos este para el suelo Vale, nice Excelente Dios No, no, esto no es excelente Chicos, esto es horrible Este, perdí este El toque He perdido el toque Chicos, no puede ser Dios Dios Bueno, en fin Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, excelente Aniquilamos aquí Vale, nice Nice, nice, nice Nice, nice Nice, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Excelente, excelente Buen daño, chicos Buen daño Vale, nice Nice, nice, nice Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vale, vale, vale 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 Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Eso está bien, eso está bien, eso está chévere Esto está fino, esto está cool Está bonito Está maravilloso, chico Maravilloso, maravilloso, maravilloso Dios, Dios Ahora sí tenemos Para dar y regalar, hermano Para dar y regalar Para dar y regalar, brother Oh sí, nena Oh sí, nena, sufre, sufre Sufre como yo sufrí Sufran, perras, bien, perfecto Excelente, vamos a ver qué onda Bien, perfecto, aniquilamos aquí, vale, excelente Dios Santo Qué locura, hermano Qué locura, qué locura, qué locurote Qué locurote Brother, hicimos un millón ochocientos mil de años Así de repente, después de cagarla tanto Dios Bueno, vamos a cambiar el El girasol por otra plantita que podría ser Útil a lo que viene siendo nuestro Nuestro beneficio Yo creo que sería Súper útil Tener lo que viene siendo una papapum primitiva ¿Sabes? No, 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 no Una papapum primitiva no ¿Cómo es que se llama esta? Una peta cereza, ¿sabes? O, 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 o También podría ser muy Porque muy útil lo que viene siendo Ajá, aquí estamos el girasol El jalapeño Sí, 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 sí Sería muy, porque muy cool Sería muy chévere Aunque, 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 aunque Podríamos tener la Enfermenta No lo sé, chicos ¿Qué dicen ustedes? ¿La Enfermenta o el jalapeño? Posiblemente el jalapeño Con la finalidad de Con la finalidad de generar Nutrientes, ¿sabes? O sea, de que Destrozar a las tumbas que tengan los nutrientes Y de paso hacemos daño Al zombie gigante Y de paso hacemos daño a todos los zombies de la fila Que yo creo que es lo ideal ¿No? Entonces, bueno Fíjate Hay que poner lo que viene siendo Rápido y veloz Raudo y veloz A lo que viene siendo Los bichos estos De las Enfermentas Y esa vaina Que es útil O sea, es súper necesario Entonces, bueno Pues nada Vamos a poner aquí a este Vale, perfecto Excelente Excelente, excelente, excelente Vamos a ver si podemos explotar A todos estos bichos Vale, perfecto Eso está cool Eso está chévere Eso está nice Y veamos Veamos a ver qué tal Veamos a ver qué onda hermanos Vamos a poner a esto por acá Vale, perfecto No sé, no sé, no sé No sé Ni idea, ni idea, ni idea Ni idea, chicos Bien, vamos a ir poniendo esto por acá Vale, perfecto Excelente Y vamos a poner a esta vaina A esta vaina por acá Vale, perfecto 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 Hacemos una muy buena cantidad de daño Vamos a poner aquí A este muchachito por acá Vale, perfecto Estamos haciéndolo fenomenalmente sensacional Vale, nice Excelente 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 Vale, 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 vale Ok, bueno No sé por qué rayos me cambiaron las tumbas Así de repente Me quedé un poquito como que en la shed Así como que XD Así que dale Vamos a activar la habilidad de estos muchachos Vale, perfecto Excelente Ya lo tenemos todo Y hacemos respectivo daño brutal Brutal hermano Brutal Un daño sensacionalmente gigante Ahora hay que guardar un poquito Lo que viene siendo las ansias Y vamos a poner a lo que viene siendo otro de estos Perfecto Por acá Vale, nice Excelente Estamos esperando que salgan otras tumbas Claro que sí Cuando salgan las otras tumbas Me dicen Y aniquilamos Ustedes me dicen Chicos Ustedes me dicen Vale, perfecto Ya De una De una, brother De una De una hermanos De one Vale, perfecto Tenemos a este muchacho por acá Vale, perfecto Nice Esto va por acá Esto va por allá Vale, nice Perfecto Vale, vale, vale Activamos la habilidad de estos muchachos De una manera fácil Sencilla para toda la familia Y Dios santo El daño que estamos luchando El daño que estamos luchando por hacer No es ni medio normal Chicos Dios santo Vale, perfecto Vamos a ver si podemos echar este para el suelo Vale, nice Perfecto Dirigillo Vale, nice Excelente 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 Brutal Brutal Hermano Esto es imparable Imparable Impenetrable Sinceramente Hermano Bueno, pues nada Activamos la habilidad de este Vale, perfecto Excelente Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Necesito un poco de daño acá Vale, perfecto Excelente No importa No importa que lleguen algunos zombies Lo que importa es el daño que estamos haciendo, brother Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Dios 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 Dios, el gorro de noche. Dios, el gorro de noche ahorita. El gorro de noche ahorita la está espartiendo, no lo siguiente, hermano. Vamos a generar lo que viene siendo el daño brutal, daño brutalísimo, daño brutalítico, daño sensacionalmente genial y grande y poderoso y fabuloso y listo. Dios santo, hermano. Este mazo es una pasada, brother. Brother, una pasada, hermano. Bueno, mira, recomendadísimo al 100%. Vamos a jugar una partida más porque me faltó tomarle captura de pantalla a lo que viene siendo a la siguiente. Este, dale, dale. Otra más, otra más, chicos. O sea, fíjate, ahorita mismo sin tanto esfuerzo hemos logrado encontrar un mazo que es brutal. Y yo diría que relativamente, entre comillas, barato. Podrían reemplazar el jalapeño por una peta cereza tranquilamente. Con la finalidad de obtener los nutrientes de las tumbas. Pero bueno, yo creo que es mucho mejor un jalapeño porque después de la peta cereza creo que va a ser un poquito complicado encontrar la zona para poder hacer el daño. Podrían tener también, no sé si una papapú primitiva golpeé desde tan lejos. No estoy del todo seguro. Sería algo que destroce las tumbas, ¿sabes? Si alguno sabe qué alternativa podría ser, podría dejarla en los comentarios. No sé si, a ver, este, Pukiti, no sé, hermano. No sé exactamente qué podría, qué podría de las plantas que tenemos ahorita mismo, suplantarlo. Que sea más fácil de obtener que el jalapeño. Pero bueno, en fin, el jalapeño creo que lo obtuve obteniendo cartitas o gastando 100 de joyas o algo parecido. Un poquito de ambas, creo que era obtener 10 cartas y después invertir 100 de joyas para desbloquearlas. Es lo que yo recuerdo, chicos. Pero bueno, en fin. Este, igualmente si no tienen el jalapeño no tiene nada que temer. Simplemente hay que tener mucha, mucha paciencia para obtener los nutrientes y saber administrarlo muy, pero que muy bien. Este, el jalapeño según yo es una, es una parte fundamental de esto. Entonces, bueno, en fin, simplemente eso, chicos. A ver, bueno, yo voy a ir poniendo a este por acá. Claro que sí, Skavale, perfecto, excelente. He perdido el poder de esta plantita, no puede ser. Bueno, en fin, yo voy a ir poniendo lo que viene siendo a este muchachito por acá. A este que envenena, claro que sí. Perfecto, yo tengo fe. Tengo, tengo plenamente fe en esto. Tengo, tengo mucha fe, chicos. No sé por qué he tenido tanta fe en mi vida. Pero la tengo, la tengo, brother. Tengo demasiada fe. Bueno, hermano, ya pues. Ya pues, suficiente, ¿no? Suficiente. Suficiente, brother, suficiente. Ya, 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 ya. Bueno, a ver. Ah, mira, mira, mira lo que tenemos. Tenemos un montón de, un montón de plantitas por hacer daño aquí. Pero no lo hemos, no lo hemos divisado todavía. A ver, a ver, a ver, a ver, hermano, a ver. Yo me pongo aquí, vale, perfecto. Hago mi respectivo daño y te envío para tu casa. Exacto, exacto, brother. Exacto, vale, perfecto. Perfecto, hermano. Bien, vamos a poner a este por acá. Vale, nice. Eso es. De una manera fácil, sencilla para toda la familia. Vamos a seguir generando la buena cantidad de soles que estamos acostumbrados a generar. Claro que sí. Vale, perfecto. Excelente. Eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, nice, 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 nice. Brutal, brutal. Brutal el daño que estamos haciendo ahorita. Vale, perfecto. Vamos a poner otro gorro de sombreros aquí por acá. Vale, perfecto, excelente. El gorro de sombrero, imagínate. Vale, pues nada, vamos a ver si podemos hacer daño aquí con este. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. La verdad me gustaría tener soles aquí. Es decir, tener a este muchacho por acá para hacer un poquito más de daño. Claro que fisca. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de daño a este por aquí del medio. Bien, perfecto, excelente. ¿Por qué? Porque me gustaría obtener lo que viene siendo el nutriente que está por ahí escondido. Vale, excelente. Lo hemos logrado, chicos. Me gustaría, por favor, hacer daño aquí. Vale, excelente. Eso es, eso es. Brutal, brutal, brutal. Hemos podido lograr la remontada brutal, la remontada bestial, chicos. Estoy feliz por ello. Estoy feliz por esto. Estoy feliz por todo lo que hemos logrado, chicos. Entonces, bueno, pues nada. Ponemos esto por acá. Vale, perfecto, excelente. Voy a poner otro gorro de noche por aquí. Vale, nice. Excelente, excelente, excelente. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Lo hemos logrado. Hemos logrado hacer algo de daño. Vale, nice. Eso es, eso es, chicos. Eso es, eso es, eso es. Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale, nice, 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 nice. Chicos, nice. Bien, 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 bien. Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Vamos, vamos, Meganium, vamos, Meganium Vamos, Meganium, vamos, Meganium Supéralo, 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 Meganium Supéralo, Meganium, supéralo, Meganium Lo superamos Órale Dios santo Dios santo Brutal, brutal Hermano, brutal Bueno chicos, vamos a dejar el video por acá, espero que les haya gustado Dejen su like, voy ahorita mismo directamente a publicar esto en Instagram En Twitter y en todo lo que pueda Para que lo tengan lo más temprano posible Y luego obtienen el video Con explicación más detallada sobre cómo usarlo ¿Vale? Entonces, bueno, eso es cómo usar este mazo Bueno chicos, vamos a dejar el video por acá, espero que les haya gustado Dejen su like, comparte, comenten, de su me gusta, todo lo que quieran Y bueno chicos, nos vemos en la siguiente Bye bye Y bueno chicos, vamos a dejar el video por acá, espero que les haya gustado